¿De qué sabor quieren su Danonino? ¡Presa! ¡Presa! ¡Mmm! ¡Duresno! ¡Duresno! ¡Presa! ¡Mmm! ¡Presa! ¡Uh, uh, uh! ¡Dales Danonino Bisabor! Sabemos que a tus hijos les cuesta trabajo elegir, por eso les dimos dos nuevos sabores en un solo lugar con todos los beneficios del concentrado 4x4. Nuevo Danonino Bisabor, para crecer al máximo.